Estamos en Bogotá, 20 de mayo del 2015. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Sí, playa, montaña, bosque. La montaña. Alto. Listo. ¿Nombre de tu papá? Jesús Abafón Negra. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? No sé. No, no sé. No sé. No tengo seguridad. ¿Con quién vives? Con mi esposo. Mis hijos. ¿Cuántos hijos? Vivo en este momento con dos hijos. Tengo cuatro hijos. Una está en Medellín. El otro está en Neiva. Está hospitalizado. Son gemelos. Y el otro gemelo está conmigo. Y el otro niño. ¿Tu esposo cómo se llama? Manuel Cuervo. Listo. ¿Qué expectativas tienes para hoy? Quiero saber por qué tengo tanto miedo de que él se muera. ¿Miedo de que Manuel se muera? Sí, me da mucho miedo. Siento que se va a morir. Y que me voy a quedar sola. Y me da un pavor. Y eso más que todo. Y saber una persona que yo conocí hace poco, saber por qué apareció en mi vida y por qué sentí, o por qué hay tantas afinidad con él. Por qué hubo tanta... Bueno, que no es muy importante para mí tampoco, la verdad. Y saber por qué mis hijos están tan mal. Mis dos hijos. Tienen problemas de droga y mucho odio contra mí, contra el papá. Nos odian. Pero más contra el papá. Y por qué no hemos podido ser felices. Más que todo es como ese miedo a quedarme sola. ¿A qué él se iba a irme a dejar sola? ¿Cómo se llaman esos dos hijos? Manuel Alejandro Cuervo. Y Jorge Hernando Cuervo. Fondo negra. ¿Qué? Bueno. Manuel Alejandro y... Jorge Hernando Cuervo Fondo negra. Ah, la pilló en el ciudad. Ah, bueno. Primero nombre. Ajá. ¿Y esto qué más? Yo... No sé. Yo pienso que voy a llorar. Ah, pues puede llorar y llorar gratis. Y saber por qué el demonio me molesta tanto. El demonio se molesta tanto. Sí, porque él me odia tanto. El demonio. Sí, porque él se me aparece y me dice que va a destruir a mis hijos. Y yo lo veo. Igual que veo a Jesús. Y Jesús me ayuda, pero él me amenaza. Igual yo no le tengo miedo. Pero pienso que toda esta situación viene de atrás, de una vida atrás. Con un abuelo. Un tatarabuelo. Agustino. Tengo un sueño. ¿Qué más? Un nietecito que tengo, hijo de Alejandro. Que lo amo mucho, pero al mismo tiempo le tengo también como miedo. Se llama Daniel Alejandro. ¿Y ya? Yo creo que ya. Saber quién soy yo, cuál es mi misión. Quiero encontrar el camino. Que necesito saber. Me siento como perdida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo me queda por acá? A mí eso me lo van a decir. Sí, yo sé que no. Yo sé que no. Yo creo que ya. Tanta curiosidad no. Ok. Cinco. Lo que estaba sucediendo. Estaba con alguien por un campo, conversando. O corriendo, caminando. Estoy con alguien caminando por un campo. Sí, joven. Soy joven. Sí. Y él también. Corremos por un campo, por un prado. Corremos por un campo. Sí, jugamos. Jugamos. Y nos divertimos. Sonreímos. Qué bueno. Disfruta esa alegría. ¿Y cómo eres allí? Delicada. Muy delcada. Altica. Tengo zapatos bajitos. Y un vestido como blanco, con flores, cabello largo, negro. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega? Sara. Sara, ¿eres feliz? Sí. ¿Tres disfruta esa felicidad? ¿Y en dónde vives? Cerca. Pero estoy escondiéndome. De mis padres. Estamos enviándonos al escondido. ¿Y por qué te escondes de tus padres? Porque ellos no quieren que yo esté con él. Tengo miedo que me encuentren. Mamá. Porque mi papá dijo que si me he encontrado con él, lo mataba. David. Adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Me golpean. Me golpean. Me dan bofetadas. ¿Me golpean? Me golpean fuerte. Un hombre alto. Corpulento. Que tiene botas. Botas como de cuero viejo. Me golpean. Y me tira contra el suelo. En mi casa. Me está golpeando. No le tengo miedo. No le tengo miedo. ¿Y qué es ese hombre contigo? Mi padre. Es mi padre. Somos campesinos. Solo soy yo nomás. No hay más hermano. No veo a nadie más. Él me... Él me guarda ahí. Y no me da agua. Y me da mucha sed. Te encierra. Sí. Y mi madre está en un rincón con miedo. No dice nada. Porque también le pega. Él es fuerte. Agresivo. Y me encierra. Y se va a buscar a David. Donde David está trabajando. Hay mucha leña. Parte de leña. Y David... Tiene una camisa con tirantes. Hay una discusión. Papá. Papá. Lo mata. Papá. Papá lo mata. Yo lo amo. Yo lo amo. Papá lo mata. Papá lo mata. Sí. No hay nadie. Hace nada. ¿Y nadie hace nada? No hay nadie que ayude. No hay ley. No hay nadie. No existe nada. Yo... Estoy ahí. En esa oscuridad. En una habitación. En una habitación. Durante días. Durante días. Y después viene el fuego. El fuego. El fuego. Se quiema. ¿Hay fuego? Sí, se quiema la casa. Se quiema la casa. Sí, se quiema. Yo estoy ahí. Ahí. Ahí hubo. Mucho hubo. Y no puedo salir. Y de pronto estoy en otro lugar. Diferente. Caminando. No tengo ropa. Estoy mojada. Tengo... Otra clase de ropa. Es como si tuviera y no tuviera. Cuervo. Me veo. Pero no tengo cuerpo. No lo toco. No sé dónde estoy. Es un lugar. Que no tiene... Ropa. Donde no hay ropa. Pero tengo cuerpo. Me veo el cuerpo. Pero es diferente. No sé dónde está mi madre. No la encuentro. No está. Y camino. Y llego. A una cascada. Y estoy mirando. A una... Anciana. Y me extiende los brazos. Y me dice que pase la cascada. Pero yo no quiero pasar. No puedo saltar. Ella me dice que no tenga miedo. Pero no. Hay algo que tengo que encontrar primero. Algo que queda atrás. Algo que me pertenece. Y me lo tengo que llevar ahí. Quedo allá. En la casa. Donde me quemó. Allá quedó. Pero no puedo pasar tampoco al otro lado. A recogerlo. No sé dónde está mi padre. Pero él no se quemó. La gente mira. Pero el... Ay, ya sé qué es lo que tengo ahí. Ya sé qué es. Ay, ya sé qué es. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Yo no quiero devolverte mi cuerpo. Tengo que coger mi cuerpo. No puedo. Necesito mi cuerpo. Quiero volver. No puedo estar acá. Necesito mi cuerpo. No puedo. Tengo que pasar. Tengo que pasar. Voy a ser valiente. Voy a brincar. Voy a pasar. Voy a pasar. Ahí estoy yo. Como siempre indecisa. Si he fallado por acá. Me voy a quedar. Parada. Por el impulso. Pero no paso. Aquí me quedo. En la mitad de todo. Esperando. Siempre en la mitad de todo. Entre el agua. Y el fuego. Y no sé qué hacer. Y así estoy acá. Igual. Igual. Entre el agua y el fuego. Si me tiro me ahogo. Y si me devuelvo me quemo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Haces una cosa primero. Si no te gusta hacer la otra. Si no te gusta la otra. ¿Te quedas en el medio? Me quedo en el medio. Yo quiero quedarme ahí. No quiero irme a ningún lado. Aquí estoy bien. Me siento bien. Perfecto. Desde aquí se ven los colores de todo. Estoy muy bien acá. Perfecto. Aquí voy a quedar sincera. Me siento en paz. Perfecto. Tengo que mirar muchas cosas. Pasarán. Se siente en paz. Quiero dormir. Quiero descansar. Mientras. Vuelvo y me levanto a mirar para. ¿A qué lado me voy? Todavía no. Eso de los lados es muy relativo. Porque. Para la señora. Tú estás allá. Pero para ti. Tú estás acá. Igual sucede con la señora. Para ti. Ella está allá. Pero para ella. Ella está acá. Es que eso es más relativo. Ya. Voy a tirarme entonces. Estírate. Yo no sé nadar bien. Me voy a tirar. Me gusta esta sensación. Me gusta estar en el agua. Me siento libre. Voy a salir. Y voy a caminar hacia el otro lado. Donde ella me espera. Es. Rico estar con ella. Ella me va. Me dice que desde ella también puedo ver. Todo lo que va a pasar. Y que voy a olvidar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos. Ahora está haciendo un poquito de frío. Estamos pasando por. Por una calle. Montaña también. Y caminamos. Y ya tengo. Y ya tengo. Un cuerpo. Diferente. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Es muy gordo. Es muy raro. Ella me llevó para ponerme ese cuerpo gordo. No, 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 este no es mi cuerpo. Soy fea. Muy fea. Gorda. Gorda. Sucia. Ya no la veo. Se fue. Ahora. Ahora. ¿Ve? Se corta. Y no me gusta. No. 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 Llego a una puerta Como un convento Pero Estoy sola No, no, no No, yo no quiero Porque yo mantengo tan sola Porque camino sola, no entiendo ¿Dónde está la familia? Hay las monjitas Que me reciben Que me dejan trabajando Empieza a hacer aseo Mucho, mucho trabajo Que una monjita me odia Me tiene rabia Me dice Cosa está fea Vérfana Me dice cosas feas Yo le hago cosas Para que se caiga Porque ella me trata mal En el río ¿Y se cae? ¿Y se cae? ¿Y se cae? ¿Qué hay eso? Y ella me odia Pero Yo creo que a la larga También me quiere De pronto quiere Que yo aprenda Sino que su forma De enseñar Es como muy Brusca Pero En el fondo Siento que me quiere Y que me cuida Y que me cuida Me protege Y ahí me quedo Y no No sé más Ahí me quedo Mucho tiempo Pues igual Una gorda ¿Dónde más va a estar? Según Lo que me decían Uno gordo Nadie lo quiere Pues eso piensas tú Porque Cachetona gorda y fea En los grandes museos Del mundo Están las gordas Los cuadros Que pintaron Los mejores pintores De su nacimiento Tienen es gordas Yo no he visto La primera flaca En uno de sus cuadros Sí, pero Pero pues la gente Siempre rechaza Allá rechazaban las gordas Siempre rechazan las gordas Y era muy gorda Cachetona Pero No sé Dentro de toda esa Cosa tenía algo muy bonito Me sentía Con un espíritu bonito No conozco La primera mamá Que le diga a su bebé Flaquita Como estar de linda Siempre le dices gordita Pero mamá Sí, no La verdad yo nunca Yo no encuentro la mamá Porque yo andaba por ahí Como Como trabajando por Me ponían a trabajar Chiquita Trabajaba Y Y resulté De esas mojitas Que me llevaron para allá Para trabajar allá Para cuidarme Pero también Pero también me ponían a trabajar mucho Pero pues Yo pienso que va por bien Pero Pero también se veían cosas feas ¿No? ¿Qué? ¿Qué me viste? ¿Qué me viste feo? Muchas vías Toconas ¿Sí? Había una grande Grande que Me miraba Esa Señora Me No Es que ¿Para qué decir eso tan feo? Me metía los dedos Por la vagina Me he tocado Y la otra Sabía Y me trataba De cuidar Pero Pero ella no tenía Mucho poder Y Solo me tocaba Me la envía Me tocaba Me tocaba Los senos Y me tocaba No me hacía Nada más Me tocaba Mucho Y me regañaba Me decían Que no dijera Nada Pero yo siempre Le contaba A la monjita Que A la que le ponía Que se cayera Y ella me soba A la cabeza Y Y yo la maté Dios ¿Qué es eso? Yo la maté Yo la maté Ahora Yo la maté Porque ella me tocaba Yo maté a la señora A la monja Yo la maté Un día Estaba tocando Y quería Tenía una Cosa en la mano Y me quería Meter a esa cosa Pero yo no sé Qué era eso Como una vela O algo Largo Blanco Y yo cogí Un cochillo Y la maté Se lo enterré Y salí corriendo Y me lo fui Y me lo fui Y la maté Porque abusaba De mí Y la parte Que se quedó Detrás de mí Se quedó persiguiéndome Todavía me persigue Y me fui Y me fui De ahí De ese Lugar De ese Conviento Y corriendo Y la perdí En una En una Samba Caí en una Samba Y Me accidenté Me quebré De nunca Me quebré Me morí Ahí Me Tiré O me caí Me tropecé con algo Me caí No sé De la desesperación Y me Quebré la nuca Ok Y ahora Ella me persigue Ella no me perdona No me ha perdonado ¿Y tú la perdonaste? Sí Sí, sí yo le perdono De pronto no hemos tenido La oportunidad De encontrarnos Pero yo no creo Que ella me perdone Ella no me quiere Ella me mira Muy feo Porque ella Permitía muchas cosas A ella Abuso No solamente Conmigo Cosas feas Hacían allá Por eso Yo no quiero Las mongas No es que no las quiera Sino que siempre Que las veo Le da cosa fea Pero ella Ella sigue Conmigo Ella viene Y va ahí Digo Y está Estaba Arrasada Conmigo No sé por qué No quiere Hablar conmigo En español Es raro ¿Y en qué idioma Habla? Que ella habla Otro idioma Y yo No sé 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 ¿Y en qué idioma ¿Y en qué idioma Que ella habla otro idioma Ella dice que no quiere que tú la escuches ni que nadie la escuche, que nadie la va a escuchar. Ella es agresiva, muy agresiva. Continúa hablándome en ese idioma que me gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en otra parte y siento mi cuerpo pesado, muy pesado. Estoy atrás en Roma. Pero ya no soy una niña. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué eres allí? Soy un hombre, pero tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Soy un hombre que habla con las manos. Mueve mucho las manos y predica el evangelio. Habla de Dios. Tiene barba. Tengo barba. Y pelo negro. Y hablo... Como si... Como si... Como si estuviera enfermo. Cansado. Pero está joven. Pero camina mucho. Tiene alpargatas. Y tiene los pies muy lastimados. Y... Y... Tengo un bolso... Una bolsa de cuero. Como de... De tela muy... Una tela... Rústica. Sí. Y... Le pasa algo en las manos. Tiene... Las manos... No sé qué tiene en las manos. Pero muy... Heridas. No sé. Seguramente trabaja con las manos. Algo. Y... Solo camina y... Y es muy tranquilo. Tiene mucha paz. Eh... Habla del amor. Y... Abraza... Besa la cruz. Ama la cruz. Mucho. Mucho, mucho. Él ama una cruz que tiene. En las manos. Mucho. No tiene... No tiene... Hijos. Y casi no se va. Pero es muy tranquilo. Muy pacífico. Yo soy pacífico ahí. Me siento muy bien. Contento. Y me quiero quedar ahí. ¿Por qué acaso... Volver no? ¿Por qué no se puede lo que era? ¿Dónde está Feris? No. 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 La música, me gusta la música mucho, me gusta cantar. Que cantas. ¿Te gustaría escuchar? ¿A quién le gustará? Pero aquí hay otra persona que no me gusta conmigo, que no quiera que yo esté ahí. Hay un hombre muy feo que no quiere. ¿Por qué quieres hacer? Yo no quiero que venga. No. Esa niña es mía. Esa niña es mía. Esa niña es mía. Yo la quiero para mí. ¿Pero es Lucifer? Sí. Ay, qué maravilla. Este hijo. Qué maravilla. Qué día tan feliz. Esa niña es mía. Porque es que es tan difícil de acabar. Pero la he perseguido. Y la he perseguido y la he perseguido. Pero la voy a acabar. En esta la acabo. Qué maravilla. Qué maravilla. Pocas oportunidades tenemos de encontrarnos en persona con Lucifer. Ayer. Yo sabía que me encontré aquí con vos. Que te quiero tanto. Qué golpe de suerte encontrarme contigo. Porque tú eres muy conocido, muy famoso. Soy el... Putas. Claro. El... El... Más malo de los malos. Lucifer en persona. Veo que te han puesto muchos nombres. Luzved. Maligno. Seiscientos sesenta y seis. El diablo. El chucho. ¡Satanás! ¡Bah! ¡Cállate! ¿Para qué te has puesto tantos nombres? ¡Cállate! No importa, estúpido. Ay. Estúpido. ¿Sabes qué? Ah. Esta muchachita. Me la jalo porque ella me va a llenar. El campo que necesito. La... Voy a sacabar. Oye, Lucifer. La voy a consumir, viella Luz. ¡Ay, Luz! ¡Ay! ¡Vuelve esa pelada de él! Y yo la odio. Porque es que se arrodilla ahí. Por más que león. Me he logrado que eche una maldición contra él. No he podido. Oye, Lucifer. ¡Ay! Yo voy a acabar. Esos hijos que los tengo vueltos una mierda. Mira, el uno, loco. El otro, marihuanero. Todos, todos son una porquería. ¿Y sabes qué? No. Ya los estoy preparando para que la maten o lo maten para que la acaben. Eso es lo que yo estoy forjando. Pero es que la muchachita se gasta su cuenta. Es una... Es una de... De armas tomar. Tiene una fuerza, pero nada. Poco a poco. Ya ella está deseando morir. Ya lo está deseando porque se siente tan cansada. Oye, oye Lucifer. Oye, Lucifer. Oye, Lucifer. Oye, Lucifer. Todos los propagandistas son los curas y los pastores. Mmm. Ellos veo que dominan a la gente hablando de ti. Pero es que, imagínate que yo a esa niña le he puesto trampas. Sí. Y con un cura le puse una trampa. Sí. Pero la... Ella no cayó. No pude. No pude. Se sostuvo. Se sostuvo, se sostuvo con la Virgen María porque es pegada, pegada y pegada como un chicle. Hijo de puta. Le espera a la Virgen María y se arrodilla y eso. El Espíritu Santo. Y la Virgen María llora y llora. Y yo la veo y la veo y con rabia me da destruirla. Oye, Lucifer. Pero si tienes tanto poder, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, te digo, usted parece una piedra. Pero todo, hasta las piedras se desmoronan. Pues claro, con el tiempo. Entonces, ¿dónde está tu poder? Si estás esperando a que se desmorone como las piedras. Me desespera, me desespera esa muchachita. Me desespera, hijo de puta. Me desespera. Es que he ponido un pelo, no la puedo agarrar. Es que le he mandado de todo. De todo, la mamá, la vieja, le voy a matar todo. Todo se lo ha acabado. La tengo pobre achilada. Y ella, señor, señor. Hazme sin voluntad. Le ofrezco de todo y no acepta nada. ¿Oíste, Lucifer, y qué le has ofrecido? Con plata. Y el de los carros. ¿Le ofreciste todo eso? ¡Hombre! Pero ella ciega. Si fue puta ciega. Pegada de un tonto. Que no le ofrece nada, que está más quedado, arruinado. Y ella apenas pinta y pinta su casa. La arregla, prende velas. Le llama al espíritu. Y ya se está preparando. Es que para... No lo puedo pronunciar. De ese nombre no lo puedo pronunciar. Pero ya sabes tú. Que viene, que fiestecita viene. Que ya todo el año se prepara. Pero... Tienes punto débil, la chica. Más o menos, tampoco. Sus hijos. Pero... Es que aún así los ofrece, la hijueputa. Los ofrece. Le dice el señor. Yo te ofrezco mis hijos. Yo te los ofrezco. Que ya te lo ofrezque. Uy. 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 Hijo de puta. Entonces... Como pasa, sácame. Mejor dicho. Ni hablemos. Oíste, Lucifer. Oíste, Lucifer. Y si tú buscas el lugar cuando tú vives. Eso tan caliente. Ah. Es lo que a mí me gusta. ¿Eh? ¿Y qué te pones a hacer? A dar ese calor. A chuzar esos hijueputas. ¿Eh? A chuzar esos hijueputas. Que me sirven a mí. Porque es que me hacen las cosas bien. Oíste. Le mandé uno. Que se llamó Marco. Sí. Está aquí. La juez. Porque ya... Va y ora. Hace sanación. Liberación. Ha trabajado con curas. Y llega a la clase. Y me le da una bomba. Y se arrodilla. ¿Cómo acabo yo con ella? Pues así. Decime. Pues es lo que tiene... Decime. ¿Cómo acabo con esa porquería? No. Usted es Lucifer. Usted tiene... Por el de muchos años. ¿Cuántos años lleva usted en esto? Miles. O sea que es mucha la experiencia que tiene. No, no, no. Es que ya me está sacando es... O sea, ya tengo que acelerar esto como sea. ¿Te está sacando la piedra? Sí, hijo de puta. Me tiene piedro. Me tiene piedra y ayer... Ayer estuve en su casa. Me vio. Qué calor, hombre, el que está haciendo aquí. No, pues ¿cuál calor? Usted no es que vive... Ah, nada. Le chocas el calorcito de miedo. Porque usted vive en un lugar de fuego, de azufre. Ayer la tuve. Ayer la tuve al frente. Sí. Y se pasa para desquiar a orar. ¿Ah? ¿Cómo me la meto, pues? ¿Cómo la voy a acabar? Ahí la tengo con una tos. Pero... Pase, pase toda la noche y yo... Salación con el arca. No hay más. No hay forma. Ya no sé qué hacer. ¿Y usted Lucifer y diciendo que no sabe qué hacer? No, es que te metes, hombre. Que te metes. Pues... No, usted sí me está... Me está defraudando. Yo pensé que usted tenía todo el poder... Que... Pero... Hay que reconocer que hay gente dura. No, no, no. No pensé que fuera gente más dura que tú. Oiga, ¿y usted qué es lo que hace con ese tenedor grande? Es que los chuza y después les mete azufre por esos huequitos. ¿Cómo hace usted? Que va... Yo les chuza, o sea... Parte de sentimientos para que sean malos. Todos... No sirven para nada, toca chuzarlos porque no trabajan bien. Y ahora vuelven... No podía hacer nada. Viejos, jóvenes, niños, el que se la deje agarrar. Oíste, Lucifer. Y tú tienes secretarios que te ayuden. Sí, claro. Aquí... ¿Eh? Al pie de ella, vea. Le he mandado... Y de los buenos. Pero ni tan bueno porque no pudo hacer nada. ¿Barquitos? Sí. Socorrito. ¿Su mamita? ¿Su mamita? ¿Su mamita que no es su mamita? ¿Cómo así? Explícame. Que a ella se la robó cuando era chiquita. ¿Sí? Yo le ordené esas viejas... Pura apariencia. Oíste, Lucifer, contámese que yo no lo sabía. A ella se la robaron chiquita. Sí. De los brazos de la madre. Que la madre... La encomendó a la Virgen María. En la serie se la robaron a las oritas. Por mí, por mí. Todo eso está por mí. Sí. Tengo a Faustino. Trabajando desde hace mucho tiempo y no ha hecho ni mierda. Faustino es el tatarabuelo. El abuelo del papá de ella. Sí. Le he mandado gente. No, pero eso lo está mandando. ¡Juras! ¡Juras! No, no, no. Ninguno ha servido para nada. No, ninguno. Por eso te los chuzo esos hijueputas. Les arranco los dientes y les doy muenda y mando a otros. No, no, pues ¿cuál muenda? ¿Y ellas? No. No. Sí, es enfermo y todo eso, pero... Ay, yo no sé qué es lo que tiene esta hijueputa que no hay modo. Oíste, Lucifer, yo he tenido curiosidad siempre por saber para qué te pones esos cuernos, esos cachos. Madre mía de mi hijo, eso intimida. Pero yo me puedo parecer como yo quiera. Hermoso, hermosa. Sí. Como yo quiera. Uy, que Lucifer, ¿y esa cola para qué la utilizas? Para darles. ¿Con la cola? Envolverlos, para envolverlos. ¿Con la cola? Ah, pues, va a envolverlo, pero... Yo también tengo otras tácticas que no puedo decir. Son secretos. ¿Por qué, Lucifer? Ay, ahora hay mucha cosa. Ahora hay mucha cosa. Ay, ¿y como qué, Lucifer? Contame. No. No. No te voy a contar. Los hombres políticos, con sus cosas en su corazón, dejan que yo entre. Sí. El hijo de ella. Sí. Vive en el lápiz de abajo. Y ese pobre muchacho. Ayer le mostré a ella, antes de venir para acá le dije que el hijito me estaba haciendo un desayunito porque yo me mantengo con él. Le hago fumar marihuana, odio al papá, y lo que busco en esa casa se destruya porque un asesinato tiene que haber. Es lo máximo que yo espero. Ay, usted no es capaz de hacerlo. Tiene que esperar a que lo haga otro. Y ese muchacho, como que yo no sé, es ahí. También será, no sé, lo he manejado, lo he manejado. ¿Cómo así que no sé? Lucifer diciendo, no sé. No, usted me está defraudando. Usted con ese conocimiento milenario que tiene, que le montó competencia al patrón porque me dijeron que usted era Luzbel o Lucifer que era un ángel disque muy lindo. Ajá. Mejor dicho, poderoso, poderoso, poderoso. Ya sé, poderoso. Que era un ángel tan lindo que se parecía a mí. Lo que pasa es que todavía no he encontrado la táctica ni la técnica para coger a esta muchacha. La señora. Ella debe tener un lado por donde entrar y yo lo estoy buscando. No hemos terminado todavía. Oye, hermano, ¿y usted qué está esperando para eso? ¿De qué le han servido todos sus años la experiencia haciendo el mar? Encontrar el preciso, mi hijo. Encontrar el preciso. El que menos ella crea que se le arrime. El que menos ella crea. Dice que con frío Lucifer temblando. No, 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 no. O sea, es que yo no. No, usted me tiene defraudado, hermano. Yo pensé que estaba hablando con el grande, con el duro. No, pero es que yo llevo años en esto. Llevo años, vidas. Miles. Detrás de esta cosa. Cosa. Ah, eso sí. Pensé que le iba a decir otra cosa distinta. Esta cosa. Que no tiene otro nombre. Cosa. 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 Dijo que 666, Dijo que La Bestia, que El Cachón, que El Luzbel, que El Maligno, que El Amor y el Inframundo, que El Terror de los Infiernos… ¿Y quién queda con ella si yo me voy? Yo quedo con ella. Yo quedo con ella. Pero un montón de nombres para despistar al enemigo, para asustar a los niños, porque para eso sí hace... Pero es que, mira, enténdeme una cosita. Si yo me voy, esos niños se van a liberar. ¿Y qué problema hay? ¿La paz? ¿Y qué? ¿Qué problema hay? ¿Y yo qué gano? ¿Qué quiere ganar? La verdad es... Vea, ya veo que a usted le gusta el juego. ¿Le gusta? Le propongo que juguemos. A la moneda, lanzar la moneda al aire. Bueno. Si cae cara, gana usted. Mejor así. Y si cae cruz, pierdo yo. Vale. Entonces, para que no diga que le estoy haciendo trampa, lanza usted la moneda. Pero yo me consigo una moneda. Vale. Para que juguemos, ya creo que a usted le gusta eso. Sí, mejor así. Pero yo traigo una moneda. Así, así todo el tiempo. Y así. ¿Tienes una moneda a traer? Voy a apaginar con usted trae esta moneda. Ya la traigo. Ya me consiguió una moneda. Y la mira bien para que después no vaya a decir que esa moneda está trampiada. Espere que ya me la traen. Y así, solucionamos esto de una vez. Si cae cara, gana usted. Y si cae cruz, pierdo yo. Abre la moneda. Entonces, láncela usted y usted mismo mira que cae para que después no diga que le hice trampa. Láncela. Listo. Ahora, cójela y mira a ver qué salió. ¿Qué salió? Cara. Ganó usted. ¿Se da cuenta? Usted es muy afortunado. Definitivamente. Es como si usted hubiera hecho trampa. No, usted seguro me hizo trampa. Vuelvala a lanzar. Si cae cara, gana usted. Y si cae cruz, pierdo yo. Vuelvala a lanzar. Listo. Cójela y mira a ver qué salió. Cara. Ah, no. Usted es muy de buenas. Entonces, ahora sí. Cara. Vaya a ser la luz para reclamar el premio. Usted es muy de buena. Muy afortunada. Como he dicho, parece que usted me hubiera hecho trampa. Parece que usted hubiera utilizado todo ese poder satánico que tiene. Para que la moneda cayera dos veces en cara. Entonces. Vete a la luz. Sigue tu camino. Ve a cobrar tu premio. Y pídele perdón a Alexa por todo el tiempo que la perturbaste, que la molestaste. Te pido perdón, mujer. Yo mandado. Yo fui mandado. Todo el tiempo. Te pido perdón. Yo te perdono. No te preocupes. Lo único que quiero es estar en paz. Yo te perdono, de corazón. No te preocupes. Ven en paz. Ven tranquilo. Yo... Yo te perdono. Ahora sí, Lucifer. Vete. Sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Y ahora, Alexa, llena con mucha luz todo el espacio que antes ocupaba Lucifer. Coloca mucha luz en todo tu ser. Dios mío. Dídate tanto, señor. Llame de todo tu amor y de tanto luz. Por favor, para siempre. Para siempre. Ay, me hizo mucha luz. Mucha, mucha luz coloca. En todo tu ser. Y ahora con esa luz que te cubre, que te envuelve, que te protege, ve profunda otro momento que anteriormente te hubieras afectado, que te hubieras sentido mal con alguien o contigo misma. Gracias. Gracias. Cuando estaba con Leonel, me sentí mal conmigo misma, porque sentí muchas cosas por él. Sentí amor cuando lo vi, pero sabía que nunca lo podía tocar porque él representaba a Dios y siempre traté de alejarme de él, pero me sentía mal por no poder estar con él, porque me daba paz. Pero sabía que no podía sentir nada por él diferente, a un amor diferente, porque él era sacerdote. Pero en ese tiempo mi esposo me abandonó mucho. Se dedicó a trabajar y yo me sentía muy sola y trabajaba en la iglesia. Y yo lo miraba y pasábamos ratos juntos hablando, pero yo le dije algunas mentiras para poder estar con Eddy. Y ya después tomé la decisión de no volverlo a ver, pero supe que nunca, le prometí a Dios que nunca lo iba a tocar porque no quería pecar. Pero me siento mal y le pido perdón. Y le quiero perdonar porque él me ofendió mucho también, porque él me dio ilusiones. Él me ilusionó, me dijo que me quería y... Pero tampoco me faltó el respeto. Pero esa parte emocional todavía me duele y... ¿Te retiramos ese dolor? ¿Me lo entregas? Sí. O la otra opción es esperar seis meses. O la otra, esperar 45 años al gordo. No, yo quiero sanar ese dolor. ¿Te lo retiro? Sí, señor. Ay, te lo retiro de una vez. Dolor, vámonos. Vámonos, vámonos. Dolor, vámonos, vámonos. Fue. Ahora, ¿dónde estaba ese dolor que vamos a colocar? Algo bonito, agradable, feliz, positivo. Montañas altas. Muchas montañas que me gustan. Les colocan muchas montañas. Muchas montañas, muchas montañas. Muchas, muchas verdes, muy verdes. Y... Ahora, con esas montañas altas y verdes en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Te hubiera sentido más. En el embarazo de Caterina. En el momento que la eché de la casa. Quiero pedirle perdón a mi niña. Y... Que me perdone por haberla sacado de la casa. Tal vez... No supe hacer las cosas. Quiero sanar... Y perdonar todo lo que me hicieron mi hermana y mi... La señora que me crió, que me hicieron mucho daño. A ella y a mí, a mis hijos. Quiero... Ese momento fue muy angustiante. Y quiero... Perdonar con ellas, pero... Perdonarles. Y pedirles perdón si yo les hice algo a ellas. Y que no me toquen más. Que no me hagan más daño. Entonces, a ver, hagamos esa reconciliación, ese perdón. Condole. Que la paz de Dios sea contigo. Y contigo. Y quiero... Que la paz sea contigo. Y contigo. Quiero sanar el miedo. De perder a Manuel. Quiero sanar eso. No sé de dónde viene. Pues vamos a buscar de dónde viene. Ve profunda. Muy profunda al origen. La causa de ese temor. Contaré unas cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es una... Estoy... En un funeral. Tengo veinte años. Tengo una hermana mayor. Y ella... Es la que me cuida. La que me protege. Mi hermana... Tiene tuberculosis. Tiene una enfermedad infecciosa. Está muerta. La estamos velando. Mi hermana tenía veinticinco años. Y me estaba cuidando. Me cuidaba. Me protegía. Éramos huérmenes. Ella tiene muchas sedes. Tenía muchas sedes. Mantenía sed. Ese por hijo. Pero mi hermana... Ese... Ella volvió. Y está conmigo cuidándome. El miedo a perderla. El miedo a quedarme sola. Y por eso no quiero que... No quiero que no se muera. No quiero que pueda pasar otra vez. No quiero quedarme sin el... Ya sabes que se vuelven a reencontrar. ¿Por qué me da tanto miedo que se vaya? No me voy a quedar tan sola. Es él. Es ella en él. Es ella en él. Otra vez. Se repite la misma historia. Si se repite quiere decir que se había ocurrido antes. Y si se había ocurrido antes y se repite quiere decir que esto no termina. Quiere decir que te vuelves a encontrar. O sea que ese miedo no lo necesita. No quiero ese miedo. Porque lo puede reemplazar con la alegría del reencuentro. Si a uno se le pierde una cosa, se pone triste. Pero si la encuentra, se pone contenta. Entonces pregunta. ¿Guárdalo triste o guárdalo contento? Lo alegre, lo bueno. Entonces guárdalo alegre, lo bueno. Que se van a volver a reencontrar. Entonces retiro lo triste, retiro el miedo. Ahí os retiro ese miedo. Miedos que se van. Miedo en viajeros. Miedos que se van. Miedos que se fueron. ¿Ya? Ahora donde está ese miedo que quieres colocar. Alegría. Pues coloca alegría. Puedes colocar la alegría de leer. De bailar. De bailar. De cantar. Porque ya voy de Pentecostés el sábado. Y yo voy para Pentecostés. Y yo hago mucha alabanza en Pentecostés. Y me siento muy feliz. Ok. Y voy a cumplir varios dos veces al año. Porque tengo dos fechas de haber nacido. No sé cuándo nací. La verdad. Porque no sé. Mi papá cambió unas cosas en el... En el... Cambió en el registro. Y no supe ni cuándo nací ni dónde. Más o menos. Dicen que en Zaragoza, Antioquia. Pero en el registro dicen que se cubrió Antioquia. Y la verdad. Creo que fue en Zaragoza. Mi mamá me lo dijo. Mi mamá muerta. Mi mamá biológica. No sé. Donde haya sido. El hecho es que nació. El hecho es que ya está aquí. Si llegó en tren. Llegó en avión. Llegó en una cigüeña. Eso ya no importa. Ahora muchos años llegábamos en cigüeñas. Sí. Hasta que ya cambiaron eso. Porque había algunas cigüeñas. Que se quedaban poniendo en los nidos. Haciendo cigüañadas con los cigüeños. Sí. Y entonces dijeron que eso no era muy eficiente. Y ya cambiaron el método. La verdad. A mí no me interesa mucho cuando es el cumpleaños. Lo que me interesa es estar bien y contento. Con mi familia. Entonces coloca mucha alegría. Mucho contento. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Me gustan las estrellas. Todas las noches las miro. Hay una estrella. Dentro de 45 años podrás ir a casa. Sí, quiero ir a casa. Quiero prepararme bien para ir a casa. Me hace falta. ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida? Estoy bien. ¿La estás bien? Sí. Entonces coloca mucha luz en todo tu cuerpo. Mucha. Llena lo de luz. Brillante, reluciente, envolvente. ¿Ya? Sí. Ahora que está llena de esa luz que te protege, te cubre y forma una campana protectora, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plástica y profunda, como una bebé. Y cada día al despertar te vas a sentir inmensamente feliz, poderosamente alegre. Uno. Comienzas a regresar poco a poco. Dos. Te sientes llena de amor, llena de paz. Te sientes ligera, liviana, como flotando. Tres. Sigue regresando. Sientes que la felicidad te envuelve, te cubre, te rodea, te llena. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Como decía mi hija cuando estaba pequeña, más feliz que una lombriz. Entonces prepárate que vas a regresar. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Llena de paz. Llena de luz. Y muy feliz de haber ayudado a Lucifer hoy a llegar a la luz. Ya se fue. Se fue él con todos sus secretarios, con todos sus ayudantes. Ahora, solo la paz, el amor, la luz te cubren, te llenan, te envuelven. Preparada. Preparada. Cinco, despierta. ¿Cuántos minutos aproximadamente llevas en esta camilla? ¿Cuántos? ¿Treinta? Treinta. Voy a mirar el resbalo. Llevas sesenta y cinco. Uy, harto. ¿Qué sensación tienes? Ay, ganas de quedarme durmiendo acá. La otra pregunta. ¿Permites compartir esta experiencia? ¿Qué sensación? Bueno. Para que todo vaya a salud de por allá, mientras yo le dé la procedencia. Esa experiencia se comparte aquí en YouTube y eso. ¿Usted la quiere compartir? Bueno. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.